Que no hay que dejarse llevar por unos tuits al vapor y al calor político. Yo creo que es muy claro y muy distintivo del presidente Donald Trump el gobernar a base de tuits y que esos tuits en muchas ocasiones provocan una cantidad de problemas inexplicables. Creo que este es uno de esos casos que ha provocado una ola xenofóbica racista contra el pueblo centroamericano, incluso contra el pueblo mexicano.